El lago Popo se está secando, hay preocupación en el país. El que fue considerado el segundo lago más grande de Bolivia después del Titicaca, quedó reducido a esto. Un panorama desolador con peces de una peculiar especie, ranas y flamencos muertos, cuyos restos yacen en sus riberas. Este es ahora el lago Popo. Hemos querido mostrar a la prensa para que pueda ver realmente cuánto el lago Popo está agonizando. Podemos decir así, ustedes lo han visto casi son más de 10 kilómetros y nos preocupa nosotros como institución porque el año pasado, el 18 de noviembre, han muerto más de 30 millones de peces y también entre 700 aves de diferentes especies. El lago Popo estaba ubicado en el departamento de Oruro con lo que fueron 84 kilómetros de largo por 55 de ancho y una superficie de más de 4.000 kilómetros. Fue evaporando sus aguas en una agonía que ninguna autoridad escuchó. Según diarios orureños, se estima que la desertificación de el lago es a consecuencia de la actividad minera, el cambio climático y el desvío del río Desaguadero. Hasta ahora que ha pasado un año, pues no hemos podido ver ninguna acción que, digamos, ha posibilitado la remediación del lago Popo. Está seco prácticamente, las comunidades dicen que el lago ya no es lago, es un lago seco. El lago Popo fue en su momento reconocido entre los humedales de mayor importancia a nivel internacional. Ahora es prácticamente un desierto.